En el punto cuarto hay dos solicitudes de comparecencia. Una de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para explicar la postura del Consel en relación con la técnica de extracción de hidrocarburos, conocida como fracking, solicitada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida. Y otra solicitud de comparecencia del Conseller de Economía, Industria y Comercio para explicar la posición del Consel de la Generalitat en relación con la extracción de hidrocarburos no convencionales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, mediante la técnica de fracking, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se han acumulado estas dos comparecencias al Conseller de Economía, Industria y Comercio. Y, siguiendo el mismo criterio, si no tienen inconveniente, tendrá la palabra doña Marina Albiol, representante del Grupo… Primero, perdón, el conseller. Gracias, presidente. Señoras y señores diputados. La política del Conseller en materia energética tiene como finalidad procurar la seguridad y calidad del suministro y la sostenibilidad del sector energético, apostando por los principios de autosuficiencia, ahorro, eficiencia y respeto medioambiental. Un modo energético que se embarca en los planteamientos y la filosofía comunes a la política de energía europea y española, que, junto a la sostenibilidad ambiental y la seguridad en el abastecimiento, establecen como objetivos estratégicos garantizar la competitividad de los sectores productivos a un coste asequible del abastecimiento energético. Es indudable que, en la actual conyuntura, la energía se convierta en una importante ventaja competitiva para las empresas, facilitando tanto su consolidación para las ya existentes como la implantación de otras de nueva creación. Y ello debe ser tenido en cuenta a la hora de definir el mix energético que sea sostenible y que aproveche los recursos autóctonos, en nuestro caso el sol y el viento, básicamente, y que sea eficiente desde el punto de vista económico. Señorías, la regla o principio que debe regir la toma de decisiones en el ámbito público es la búsqueda de la solución que optimice el interés general, lo que nos obliga a la máxima responsabilidad en nuestros planteamientos y a considerar distintos factores en juego. En ese sentido, la técnica de la fractura hidráulica o fracking para la investigación e extracción de hidrocarburos debe ser considerada en todas sus vertientes, siendo conscientes de que debemos buscar un equilibrio en nuestras decisiones. Y negarnos de manera general a cualquier posibilidad de explorar e investigar nuevas fuentes de energía no es razonable, al igual que es necesario velar para que cualquier nueva técnica que se pueda desarrollar esté dotada con suficientes garantías que eviten riesgos que puedan poner en peligro el medioambiente. Por ello, consideramos que la preservación del medioambiente, como bien común de todos, debe ser un principio orientador de cualquier política de fomento y uso de los recursos naturales. Ello supone que cualquier intervención debe realizarse dentro de los parámetros aceptables, donde se tenga en cuenta incluso la posibilidad de restauración del territorio una vez finalizada la actividad de investigación o exploración, incluso aunque no se llegue a la fase de explotación. Afortunadamente, la Unión Europea, a través de su ordenamiento jurídico, ha establecido mecanismos para tratar de medir con el estado del arte actual el conocimiento científico y tecnológico qué es y qué no es aceptable. Ese instrumento es la llamada evaluación de impacto ambiental, en la cual, tras un proceso de participación pública para recabar cuanta información tengan que aportar los distintos agentes, se deja en manos de un órgano especializado la valoración técnica profesional de los impactos que cualquier actuación susceptible de incidir en el medioambiente tenga sobre el mismo. Señorías, con lo que acabo de explicar, no pretendo negar que el fracking es percibido por algunos sectores con una técnica altamente controvertida, y somos conocedores de que ha generado rechazo en algunos países como Francia y Bulgaria. Pero también podemos rechazar la oportunidad para la comunidad de aprovechar un recurso energético propio, siempre que sea una oportunidad para avanzar en los objetivos energéticos que les he señalado. Lo que habrá que hacer es ser tremendamente prudentes y exhaustivos en cuanto a la regulación y el control de su utilización, para minimizar los efectos negativos que se pudiesen derivar. Porque, por otro lado, no podemos desconocer que otros países avanzados y que protegen su entorno medioambiental, como es el caso de Gran Bretaña y Alemania o los Estados Unidos de América, sí que han aceptado la fractura hidráulica como técnica de extracción de hidrocarburos válida. Evidentemente, nuestra posición se inserta en el marco normativo europeo, cuyas autoridades y parlamentarios se han pronunciado en un sentido positivo, no prohibiéndolo, delegando y permitiendo que cada Estado tome sus propias decisiones al respecto. Y al respecto de esta cuestión, creo que no tiene sentido que cada comunidad autónoma adopte un planteamiento diferente, contribuyendo a fracturar la unidad de mercado y debilitando la coherencia en materia de protección medioambiental. En este sentido, cabe señalar que el Pleno del Congreso de Diputados ha rechazado recientemente, concretamente el 14 de febrero, una moción para prohibir en España la técnica de fractura hidráulica. Y aunque hay casos de regiones españolas que no han autorizado su uso, también es cierto que en otros sí que se ha permitido. Permitan que les cite como ejemplo lo que ocurrió en el País Vasco, donde el Ejecutivo Socialista en funciones autorizó a finales del pasado año por primera vez el fracking en Álava y Vizcaya, una decisión que cabría esperar a vida cuenta de que el solicitante CESA era una sociedad pública dependiente del Departamento de Industria del mismo Gobierno que le dio permiso. En definitiva, señorías, concluyo la intervención retomando la reflexión que mencionaba al principio. La exploración y posible extracción de hidrocarburos es una oportunidad que la comunidad no puede dejar de analizar, teniendo en cuenta el potencial beneficio que puede representar para avanzar en nuestros objetivos en materia energética. La fase inicial en que se encuentran las solicitudes de investigación que se han presentado en nuestra comunidad y la existencia de una legislación actual suficiente son elementos que debemos tener en consideración. En el caso de que, una vez superados todos los trámites y certificada la existencia del recurso, hubiera posteriores solicitudes de explotación, las mismas estarán sometidas al correspondiente procedimiento ambiental, siendo este el momento en que se deberán evaluar todos los impactos y determinar si son o no compatibles con el medioambiente estableciendo en su caso las medidas correctoras a adoptar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Le corresponde la intervención a la representante del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, señora Albió. Tiene la palabra. Gracias. Señor conseller, serán 40 municipis del nord de Castelló, 195.000 kilómetros cuadrats, es que se verán afectados por la técnica coneguda como fracking, si, finalmente, la administración autonómica permite el uso de este método. Ha generado este método una forta oposición ciudadana. Son ya 15 municipios que se han declarado en sesión plenaria a territorio lliure de fracking. La plataforma antifracking, la plataforma que es oposa a l'ús de la fractura hidráulica en interior de la provincia de Castelló, ha replegat ya 5.000 signatures en contra d'aquesta técnica per a la recerca d'hidrocarburs. ¿I per què se genera aquesta oposición ciudadana? Perquè la gente de las comarcas de Castelló está en contra del progrés y de la economía y quieren que Castelló se enfonse? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que cuando eso genera una forta oposición ciudadana, tampoco es porque siguen todos antipartido popular, ni porque le vayan a hacer la vida imposible al señor conseller, ni mucho menos. Eso genera una forta oposición ciudadana y, de hecho, un centenar de experts universitaris ya han realizado un informe que alega la imposibilidad de garantir que los acuífers no resulten contaminados, es decir, es imposible que los acuífers no se contaminen. Como digo, si se genera oposición es por eso. Es porque los acuífers pueden resultar contaminados. Es porque se produjo una afección al nuestro medio ambiente. Es porque permite extraer gasos no convencionales que se encuentran en las rocas subterránicas, porosas y poco permalas, sobre todo en pizarra y esquís, y, por tanto, eso se trenca mitjanças de una inyección de agua. La despesa de agua es una auténtica barbaridad, son 300 litros por segundo y continuadamente, y, por tanto, estamos hablando de un consumo de agua absolutamente desorbitado, porque se utilicen sustancias químiques altamente tóxicas. De hecho, los estudios que se han realizado en Estados Unidos han detectado compostos cancerígenos en las zonas afectadas y que solo se recupera el 50% de la resta, se queda en el subsol contaminando los acuífers. En Estados Unidos, se llevan dos décadas practicando la fractura hidráulica y las consecuencias sanitarias, los problemas de salud crónicos en trabajadores y en habitantes de las zonas afectadas, también se han dado. También ha habido problemas, porque se ha sustituido la economía de la zona, l'agricultura, por otras economías más volátiles y descensos y recesos más rápidos, y, por tanto, como digo, no hay motivos de sobre para que no se caiga la oposición ciudadana. No hay infinidad de informes científicos que hablan de riscos del fracking. Encara que en estos momentos no existís una normativa a nivel europeo, sí que no hay un informe, y usted lo sabe, supongo que lo sabe, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguretat Alimentaria, que conclou que los efectos del fracking son devastadores sobre el territorio por el riesgo de contaminación de la agua potable y la afección a la salud humana y que recomanda que se regule con una directiva europea. Y eso, supongo que usted es conocedor de esta recomendación y de este informe. Además, hay que decir que la no revelación de los compostos químicos exactos que se disonen en la agua subterránea, utilizada en el fracking por parte de las empresas, viola la ley de acceso a la información en materia de medio ambiente. Es como si fuera un secreto industrial, ¿no? Eso viola la nuestra ley. Han de decir que las sustancias están utilizadas. El ejemplo de los Estados Unidos realmente es un de los más clarificadores de cómo afecta el fracking, la fractura hidráulica, al nuestro medio ambiente, a los nuestros acuífers, al subsol, a la salud de las personas, a las consecuencias sanitarias que puede tener en la población. Yo creo que es un ejemplo, como digo, muy clarificador, el de los Estados Unidos, que cal analizarlo muy bien, que cal mirar esos informes que se están redactando por parte de las universidades, que cal recordar también que recientemente el Parlamento Europeo ha aprovat una resolución a favor de la cautela y de extremar las medidas de seguridad respecto al medio ambiente, y que en Francia y en otros países europeos ya han prohibido esta técnica en el seu territorio. Es cierto que desde el Grupo de Izquierda Unida, en el Congrés de los Diputados, es va presentar una proposta per a declarar l'estat espanyol lliure de fracking, es decir, per a prohibir el fracking en el nostre estat, y la va rebutjar el Partido Popular, pero también es cierto que n'hi ha en otras regiones que sí que están posando fre al fracking, cosa que no se está haciendo desde el País Valenciano y que, con la ley en la mano, evidentemente, se podría hacer. La nuestra pregunta es, ¿y por qué no es fa? ¿Por qué no es posa fre al fracking en el País Valenciano? La cuestión es muy clara, porque ustedes, malgrat que saben que pueden tener problemas medioambientales, malgrat que saben que pueden tener problemas para la salud de las personas, malgrat que saben que contaminan los nuestros acuífes, malgrat todo eso, pues, n'hi ha unas empresas que pueden guanyar muchos dinero con eso. Y, por tanto, ustedes, lo que están haciendo es posar los intereses de unas empresas privadas, unos intereses económicos de unas determinadas personas, por sobre del medioambient y por sobre de la salud de las personas. Y eso realmente, a mí me parece, muy perilloso y muy fuera de lloc para un gobierno autonómic. Vostes quieren mantener el negocio de cuatro a costa de todos, a costa de destrozar el interior de Castelló, a costa de destrozar los pueblos, a costa de hacer mal al medio y a la salud. Por tanto, nosotros continuamos reclamando que el País Valencià siga territori lliure de fracking y que la Conselleria pose todos los impedimentos para que no se utilice esta técnica en las comarcas de Castelló. Res más. Muchas gracias. Ya he avisado antes que tenía que irme y llegiré, sin duda, la suya respuesta en el diario de sesiones. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Besaldú. Sí, gracias, señor presidente. Y para comenzar esta intervención, digu en el señor conseller que estoy muy triste. Muy, muy triste. Porque usted nos ha hecho así una exposición de quién tiene que ser el modelo energético, de quién tiene que ser el modelo energético, que sobre todo tiene que tener un coste asequible en el abastimiento de esa energía. Todo lo otro nos da completamente igual. Completamente igual, señor conseller. Y le digo que estoy muy triste porque yo vinc del norte de Castelló, porque yo soy del norte de Castelló y si estima esta comunidad, estimé la tierra que me ha visto nacer a mí y a todos los meos avampasados. Y ahora resulta que nos trobemos en el diario oficial en tres solicitudes para investigar la existencia de hidrocarburos y para los troubles en la técnica de la fractura hidráulica o fracking. Y como personas del territorio nos fiquemos a buscar en qué consistís todo eso de la fractura hidráulica y cuáles son las consecuencias que nos puede portar. Ficant sempre davant de todo el respecte al medioambient y sobre todo lo que es lo que quiere la gente del territorio, señor conseller. Ya sé que no le tengo que explicar en qué consistís la fractura hidráulica, pero sí que voy a hacer referencia a unas chiquitas puntualizaciones. Consisteix en hacer tubos por las cuales se hace bajar aigua a mucha presión en una cantidad indeterminada de productos químicos que no sabemos quiénes son, pero que sí que sabemos que hay muchos que son cancerígenes y perjudicials para la salud. Es decir, que se hace bajar a 150.000 metros cúbics per pou y puede haber un pou cada 1,3 kilómetros cuadrados, señor conseller. Cada pou consumirá aigua que tenemos que traer de nuestros recursos naturales, de nuestros acuíferos, que podría abastir un año al mi pueblo, señor conseller, al pueblo de San Mateo. El agua que necesitará un sol de estos pous. El impacto exagístico, señor conseller, puede ser tremendo. Yo he visto fotos de camps que aparecen un formato de gruller, todos foradados. Es perpéntico lo que tenemos allí, señor conseller. Concretamente a la comarca Port y el Maestrat, el impacto paisagístico puede ser tremendo. Puede ser tremendo porque es una zona muy agresta, donde hay mucha vegetación, donde hay mucha fauna, flora protegida, y todo eso no se puede restituir. No lo podremos restituir porque os digo, no, la restauración del territorio. Es que no podremos restituirlo, señor conseller. Y el problema fundamental el tenemos en la contaminación de estos acuíferos, señor conseller. Los informes que hay en la Unión Europea, que yo le pregunto. ¿Ha manejado los informes que hay penjados a la web del Parlamento Europeo? Los que ha demanado el Parlamento Europeo respecto a esta técnica, ¿los ha manejado? ¿Té informes? ¿Quins informes manejan los técnicos de la consellería respecto a la técnica de la utilización del fracking? ¿Vosté sabe, señor conseller, que todos los informes que hemos conseguido, porque hemos buscado muchos, nos dicen que hay un peligro potencial de contaminación de los acuíferos, que será irreversible si se pueden contaminar? ¿Vosté sabe que si se contaminen estos acuíferos resultarán que la gente de ese territorio, del que sea, en este caso el del Esporte y el del Maestrat, que es donde están solicitados los informes, a la consellería? ¿Tot el esfuerzo que han hecho durante generaciones para diversificar la economía, para lluitar por una agricultura competitiva, para que esta agricultura tenga productos en denominación de origen porque quieren quedarse en el territorio, porque quieren conservarse, pero también quieren tener una vida digna? ¿Vosté sabe que todo esto no habrá valido por nada, señor conseller? ¿Vosté sabe que toda esta gente que mantiene el territorio en el mundo rural no podrá estar allí porque no tendrá el recurso más preciado que tenemos los hombres, que es el agua? ¿Vosté sabe, señor conseller, que hay que autorizarse concretamente en estos dos jocs, en el Esporte y en el Maestrat, la utilización de esta técnica ¿La catástrofe sería tan tremenda que la hipoteca sería de per vida? ¿Ningú podría acabar mai de pagar esa hipoteca en ese territorio, señor conseller? ¿Vosté ha parlat en els alcaldes del Partido Popular, de la Comunitat Valenciana i d'esta zona? ¿Vosté ha parlat perquè sí? Antes he sentit jo que els empresaris de Penyiscola volien a l'aeroport i que no havien parlat en els alcaldes que volien a l'aeroport. ¿Senyor conseller, es que sap el que diuen els alcaldes del Partido Popular? ¿Sap el que diuen? Que no volen que s'utilitza en el seu territorio la técnica del fracking. ¿Vosté m'està dient que en el cas de l'aeroport escoltarà els empresaris de Penyiscola i no els escoltarà en la tècnica del fracking quan s'hi oposen? Perquè s'han oposat per unanimitat del ple de l'Ajuntament de Penyiscola. Avui se va votar al ple de l'Ajuntament de Benicarlo, un alcalde del Partido Popular. I si no ha canviat un telèfon a la última hora, la posició del senyor alcalde era no a l'utilització d'esta tècnica, senyor conseller. I vostè parlava del model energètic que tenim. I jo li vull preguntar, el gas o el petroli que es pot extraure en aquesta tècnica, quin percentatge té dins d'aixe mixt que vostè diu? Quin percentatge? Perquè resulta que els informes que manejem també diuen que l'extracció del gas o del petroli, el que podem extraure a través d'aquesta tècnica, no va a suposar més del 2% de la demanda d'aquests productes. I que, per tant, no va anar canviant la nostra dependència de l'exterior respecte de la utilització de gas o del petroli, senyor conseller. Vostè tot això ho ha barallat, ho ha barallat a la seva conselleria, els seus tècnics l'han informat, o així anem a veure com reduïm el cost per abastir energèticament i serà l'únic cost que tenim. Si no volem anar en contra del progrés, hi ha moltes energies que no produeixen aquest tipus d'impacte i que tenen una tasa de retorn energètic molt superior, senyor conseller. És que resulta que esta tècnica d'extracció de hidrocarbús és la menys eficient, senyor conseller. La tasa de retorn d'esta energia és de dos punts. Sap de quan és l'eòlica, senyor conseller? De 18. Ja sé que vostè sap el que és la tasa de retorn energètic. La diferència entre el que ens costa de produir-la i el benefici que tenim quan obtenim aquest esforç d'energia, senyor conseller. En aquest mixt energètic, contestem després de la intervenció, senyor conseller, per favor. Quin porcentatge li otorguen vostès en aquest sistema d'extracció d'hidrocarburs? Vostès han parlat en l'empresa i han explicat quina és la tècnica. A vostè, com a valencià, li apareix bé que si vinga una empresa canadenca i que arriba i que diga que sigui ella la que decidisca. Mire, així vaig a marcar això i així vaig a extreure hidrocarburs a través de la tècnica del fracking. Serem nosaltres els que decidirem el que volem en el nostre territori, senyor conseller? O seran una empresa canadenca que ve només a buscar recursos a la seva empresa? Senyor conseller, m'agradaria que me contestaria a totes aquestes qüestions. Gràcies. Gràcies. Gràcies per l'Grupo Popular. Intervien. Intervien? Eh? Ah, perdó, perdó, perdó. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, a eso, autorizar esta técnica de extracción en las zonas que ustedes han marcado y lo digo marcado porque ya está publicado, es tan gran barbaridad que solo le puedo hacer una pregunta ¿Cómo es el sobre de Montero Energy? No le puedo hacer otra pregunta porque usted no nos ha dado ninguna razón. No nos ha hablado absolutamente de las características geológicas del terreno donde está. No nos ha hablado de cómo se va a hacer la fractura hidráulica que no vamos a explicar porque ya me lo digo porque el nombre ya lo digo. ¿Cómo vamos a fracturar las capas geológicas usted ha dicho esto pero lo que está pensando es el beneficio asequible el de la empresa y el que no es confesable. ¿Por qué no hay otra capa posibilidad que ustedes autoricen a eso? ¿Por qué ha amagado información? ¿Por qué ha amagado información? ¿Por qué habla de los Estados Unidos donde se ha hecho y no? ¿Por qué no dice que varios de los Estados, aquellos en que más se ha utilizado, se ha prohibido por las consecuencias que ha tenido? No ha dicho esto. No ha dicho esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, si le adjudica a la empresa només pot funcionar mitjançant la fractura hidráulica. Perquè només hi ha un fet. Com han dit ja, el rendiment és molt baix. I l'única cosa que avui possibilita és el larg preu que té el petroli. Precisament, això és el que li dona la possibilitat d'anar i recuperar hi ha ciments abandonats o fer noves prospeccions com estan fent. Vostès tenen una conducta impròpia i habitual que és la de quan estan governant diré una cosa quan estan no posant una altra. Quan en Madrid governava Zapatero quan en Madrid governava Zapatero vostès se van pronunciar així tots unànimament en contra de les extraccions petrolíferes petrolieres del Gol de València i avui se callen i avui se callen quan van creuant. I així estan fent el mateix i vostès estan intentant enganyar la gent dient que ajornen el problema que això vindrà després quan faran... No vindrà després. Només esta concessió que vostès fan saben vostès perfectament que només es farà mitjançant la tècnica de la fractura hidràulica. I això, com ja he dit el nom ja ho indica vostès van autoritzar el trencament de les capes geològiques. Van autoritzar el trencament dels estrats en una zona rica en aquifes en una zona que vostès han dit abans meravellosa per al turisme i que els anem a deixar... Mire, això abans dient quins ajuntaments... No, ahir l'ajuntament de Torreblanca també ha governat pel PP se va declarar el contrari. La prova és que els ajuntaments estan dient que no i vostès estan girant-se de contra els propis alcaldes seus. I no vinga després, vostès ho tenen previst des d'inici. Per això van portar la Diputació de Castelló a l'empresa per a que m'encantara davant de tots els ajuntaments les meravelles del frac. I després diuen és que era per a informar. No era per a informar. Si haguéssiu per a informar hagués estat l'empresa i hagués estat aquelles altres persones que podien donar una altra visió de la tècnica del frac. Vostès han intentat a través de l'embut embutir i ho estan fent aquesta proposta. I ho van a fer. I ho van a fer perquè hi ha sobre. Perquè hi ha sobre. Que és l'única explicació que tenen. Jo sempre perquè els veig decidir vostè ho ha explicat estan decidits a tirar-ho endavant i no enganyen la gent. Anem a fer-lo passem qui passem perquè a algú li interessa. Conseller. I lògicament no estic parlant de vostè. També ho dic. No estic parlant de vostè. Però a algú li interessa. I a altres hi fan falta persones que complixin els mandaments que venen des de dalt. Perquè el sobre ha d'arribar al seu final. Moltes gràcies. Moltes gràcies senyor Camilla. Després d'escoltar intervencions quasi apocalíptiques i mensatges dels pobres, dels rics i coses que al final considere que no és del que es deu parlar en aquest tema. jo penso que és clar que en un escenari de canvi continu al món i en un escenari de crisi econòmica el tàndem que forma la indústria i l'energia es converteixen en un element clau de cara a aconseguir la competitivitat dels territoris des del punt de vista del subministre, des del punt de vista del consum i des del punt de vista de la generació de materials per a les empreses. La fractura hidràulica o el fracking és una tècnica que s'emplea des de fa ja molt de temps. No estem parlant d'alguna cosa que s'acaba d'inventar fa unes setmanes i consisteix tal com s'ha dit així en el sondeix vertical en diverses ramificacions horizontals per on s'injecta i a pressió mesclant arena i en productes químics per a obrir la roca i lliberar el gas atrapat dins d'ella. Però no podem negar que es considera aquest canvi una gran transformació i suposa un canvi de model en la producció d'energia i el mecenatge per a garantitzar el subministre. No pareix raonable prohibir de manera generalitzada la investigació. És que estem parlant de la investigació. No estem parlant de prohibir el que s'execute. Estem parlant de prohibir la investigació. De noves fonts d'energia especialment en l'actuar conjuntura econòmica i davant l'alta dependència energètica d'Espanya que ve a ser aproximadament d'un 84% de recursos que necessita. A més, tinguem en compte que el necessari és garantir les exigències per supost i la conselleria estic convençut que així no ho farà de que aquestes investigacions es faran en totes les garanties de seguretat per a garantir que l'entorn i que la salut de la gent que viu en aquesta zona no corre cap de perill. Vostès no sé per què tendixen a pensar que la conselleria o en aquest cas el conseller és un temerari i que el que pretén és arruïnar la vida de les persones que viuen en aquestes zones. No és a Xina. No és d'estranyar que la búsqueda de depòsits no convencionals de gas hagi revolucionat el món de l'energia. Abans, quan només era possible extraure gas natural des de depòsits convencionals, quatre països acaparaven el 70% de la producció. Estar a Rússia ha estat exportant gas a Europa i altres països a un elevat preu per unitat. Gràcies a les exportacions convencionals procedents de sols de Pissarra o Esquisto, el preu ha baixat fins a un 70%. Potencialment, el gas extragut des de depòsits no convencionals podria ser una energia de transició més contaminant, més econòmica i més diversificada. Segons s'explica, més països cada vegada utilitzen aquestes tècniques, entre ells el Regne Unit, Dinamarca, Romania, Lituània, Suècia, Ucrània o Polònia. Vull dir que no és una idea genial que s'ha ocorrit a ningú. L'Eurocàmera, després d'un intens debat, en novembre del 2012, aprovar l'exploració del xel gas i la necessitat d'assegurar que el desenvolupament es realitza d'una manera sostenible per a l'economia i per al mig ambient. En Espanya, l'exploració per a valorar la viabilitat d'alguns projectes està prosperant en el nord, en Castilla i León, la Rioja, el País Basc i Cantàbria. I existeixen diversos estudis que respalden la seguretat del fracking sempre i quan es realitzi prenguent les mesures de seguretat adequades, no a qualsevol preu. El govern basc estimant 30.000 milions d'euros el valor del gas lente basco de l'energia. Pese a ser uno dels primers intents en Espanya de prospecció de gas natural des de posos convencionals, els projectes han anat passant sense majors problemes els tràmits legals. I, com ha dit, el govern del senyor López va ser uno dels primers a iniciar-se en això. Segurament, a partir de... en este moment és quan tots ens començarem a entendre allò de l'unitat en la diversitat que s'ha dit fa unes quantes hores. El informe ha sol·licitat en 2011 per la Comissió de Mitjambient del Parlament Europeu parlar que la legislació minera vigente en Europa i els reglaments aplicables a les activitats no tenen en compte aspectes específics d'esta fractura hidràulica. I diu que un dels requisits previs per a la revisió seria fer obligatori un anàlisi del cicle de vida dels nous projectes que inclouisca un anàlisi de l'impacte ambiental que sense cap dubte com ha dit el conseller així es va fer. No obstant, el temps i les experiències futures seran els que ens indiquen la conveniència o no de canviar o incluir alguna especificació. La postura de la conselleria és raonable en el sentit de no tancar la porta a la investigació de nous recursos energètics i pareix que el més raonable és obrir-se la investigació i no generar alarmes innecessàries que el que produeixen és desinformació i situacions poc recomanables a l'hora de fer investigacions en qualsevol camp. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tien la palabra el honorable señor conseller. Moltes gràcies, president, señorías, señor Beto Soret, señor Bessalbuc, señor Pañella, la señora Albiol pues ja no està. Ara mateix entraré en materia. Solo quiero hacer un comentario perquè, señor Pañella, és la primera vegada en mi vida, jo tinc 53 anys, que algúi me insinua algo sobre sobre ese interés econòmico. Como usted es aforado, supongo que me lo tengo que tragar y decirle simplemente que me siento indignado, me siento indignado, señor Pañella, me siento indignado y, por tanto, no voy a decir nada más sobre este tema porque usted tiene el privilegio de ser una persona aforada. Si cualquier otra persona no aforada en cualquier momento de mi vida me dijese eso, tendría graves problemas. Usted no los tendrá, pero, en fin, no tengo nada más que decirle sobre este tema. No acepto su comentario bajo ningún concepto y espero que me pida usted disculpas si es usted, tiene usted hombría para hacerlo porque no creo haber dado, yo aquí podré discrepar de ustedes y sabe usted que contestamos y discrepamos. Pero vamos, que me hablen de sobres y de intereses económicos, eso es inaceptable. Pasando a los argumentos de la señora Abriol y la señora Rezalduc. Vamos a ver, esto es un, lo ha dicho el señor Betoret, es que esto es una cata, es una prueba, esto no va a destrozarle a usted su pueblo, señora Rezalduc. Vamos a ver, esto es, ahora es un análisis que dará una información, como ha dicho el señor Betoret, en el País Vasco hay, no sé cuántos, 20.000 millones de euros en gas debajo de la tierra. Bueno, pues eso es lo que queremos saber, si hay 20.000 millones o hay dos euros. Y eso se hace con una perforación en cada zona, hay tres, concretamente el proyecto Aristóteles, Alquímedes y Pitágoras, que así se llaman, que consisten en perforar en un sitio concreto, hacer una mínima, un mínimo fracking, no hacer una destroza, sino simplemente porque eso es una cata, una prueba. Y cuando tengamos la prueba, que será dentro de unos años, ya es cuando tendrán ustedes que llamarme si es que proponemos extraer gas, por eso ya vorén, es decir, de momento lo que queremos saber es si hay y no hay y cuánto. Eso yo creo que es una información relevante que permitirá tomar decisiones, porque de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. Desde que la técnica se demuestre nefasta para el medio ambiente, como me dicen ustedes, en cuyo caso nadie lo hará, es decir, de hecho, donde lo hagan lo dejarán de hacer. Ahora mismo hay división de opiniones, hay países como Alemania, Dinamarca, no países especiales, Estados Unidos siempre podemos pensar que es el capitalismo más salvaje y tiene menos en cuenta, pero un país que conozco bien como Alemania, donde hay una sensibilidad tremenda, y Dinamarca, donde hay una sensibilidad tremenda por el medio ambiente, pues que lo estén probando me da que, hombre, que habrá argumentos a favor y argumentos en contra. Pero aquí, de todos modos, no vamos a hacer ningún destrozo del entorno, se van a hacer unas catas para decirnos, oiga, pues aquí hay 20.000 millones de euros o hay 200 euros. Desde luego, no se preocupe que si el primero que va a estar en contra, si eso solo cubre el 2% de las necesidades energéticas de la comunidad valenciana, es un servidor. El primero que dirá que eso no se debe hacer si es un 2% soy yo. Y la primera que no gastará un duro en hacer ninguna investigación, si solo produce un retorno sobre la inversión del 2%, será la empresa, porque ninguna empresa hace inversiones al 2%. Eso lo sabe usted perfectamente. O sea, que no se preocupe que ni le vamos a destrozar su zona, ni vamos a sacar una rentabilidad del 2%, ninguna empresa, ni, por supuesto, nosotros vamos a ir para adelante si no se... si la rentabilidad energética es solo del 2%. Es más, hay que tener en cuenta que yo creo que lo que les iba a decir en principio es que este debate tendríamos que tenerlo dentro de dos o tres años cuando tengamos los resultados y haya evolucionado la técnica. La ventaja que tenemos es que ustedes saben que las técnicas evolucionan con mucha velocidad y que habría que ver cómo dónde está el estado de la técnica dentro de dos o tres años cuando acabe en la cata. Cuando acabe en la cata sabremos dónde están. Entonces, veremos qué daño se hace al medioambiente y como lo he dicho es que yo en mi primera intervención creo que lo he dicho claramente. Ahora mismo estamos autorizando unas pruebas y luego cuando terminen estas pruebas que el impacto no es relevante haremos cuando se vea si realmente porque luego ¿qué puede pasar? ¿para qué vamos a discutir sobre una cosa si al final la conclusión es que no hay nada o hay muy poco? Pues no discutiremos, no haremos nada ya está. Si la discusión es que hay 20.000 millones de euros como les ha pasado a su compañero de partido Pachi López que lo ha autorizado pues entonces habrá que pensarse qué es lo que hacemos con el fracking si compensa o no compensa. También la técnica mejorará es decir estas cosas con la velocidad que ha avanzado y la tecnología tampoco vale la pena preocuparse en qué está haciendo hoy el fracking que efectivamente tengo aquí una ficha creo que en Ohio ha creado un problema y en otro sitio ha creado un problema sísmico en Inglaterra es decir efectivamente hay sitios donde ha generado problemas pero hasta que no sepamos cómo es el suelo de aquí cómo avanza la técnica y dónde estamos yo sustraer a la comunidad valenciana a saber si en su subsuelo hay 20.000 millones de euros o hay 40.000 millones de euros pues me parece que es poco razonable y no si no sé me ponía en duda si eso tiene un beneficio social hombre vaya a ser un país productor de petróleo le puedo contar sobre Brasil y el señor Lula da Silva ha conseguido cambiar el país por cierto con una política social de sacar a 50 millones de personas de la pobreza gracias al petróleo y el petróleo que por cierto se saca en la misma bocana del puerto de Río de Janeiro o sea si hubiese un escape se quedarían sin playa y han pensado que vale la pena el riesgo porque sacar a 50 millones de pobres a veces vale la pena correr algún riesgo pero bueno es que hoy no es el día de discutir eso si es que nadie le va a destrozar nada van a hacer tres catas en tres puntos y van a hacer una investigación que además hace craquea lo mínimo imprescindible para detectar si hay gases o no y hacen unas pruebas sísmicas en fin tengo una descripción que por no aburrirles con el discurso pero hay una descripción técnica de lo que se hará en la primera fase la primera fase no va a causar ningún daño material que de relevancia y luego ya dentro de dos o tres años cuando se sepa lo que hay yo entonces seré el primero que vendré aquí si hay que explicar algo a decírselo y si no hay que hacer nada porque no hay petróleo ni gas pues para qué vamos a a seguir hablando de esto o sea que es que yo creo que estamos debatiendo prematuramente sobre algo porque básicamente ahora no se va a autorizar ni extracción ni fracking ni nada simplemente que un señor en tres puntos que se llaman Aristóteles, Arquíbedes y Pitágoras hacen la prueba las pruebas estas de si hay respecto a la relevancia que también me lo ponían en duda la provincia de Castellón tiene un 80% del consumo energético se basa en el gas si por casualidad hubiese gas y se pudiese extraer de una forma medioambientalmente correcta sería la provincia más competitiva del mundo del sector cerámico o sea no habría sería imbatible por tanto pero eso es ahora eso son de entelequias es que ahora decir si será bueno o es malo si no sabemos si hay lo primero es hacer una cata y probar si resulta que hay ya hablaremos ya veremos si conviene o no conviene y además yo estoy convencido porque todas estas técnicas evolucionan que es posible que evolucionen para mejor y eviten la contaminación del agua pero si no pues no se hace y punto lo que pasa es que lo que no tiene sentido es no hacer la cata para poder apeliguar si hay gas o no hay gas o si hay petróleo o no hay petróleo nada muchas gracias muchas gracias después una referencia personal señor presidente mire señor conseller se le ha escapat en un momento de la seva intervención y es verdad que están investigando pero es que para la investigación se ha de utilizar la técnica del fracking si no no podemos no es que no es que anemos a investigar es que anemos a utilizar la técnica y mire señor conseller señor Buch yo tengo así unas alegaciones que van presentar en estos tres proyectos bueno pues mucha gente del mundo de la universidad sobre todo de la universidad de Saragosa gente que había estudiado en concret y de una forma rigurosa el aquífero del maestrat y firmen lo siguiente las formaciones potencialmente productoras de gas en las que habría que aplicar la fracturación hidráulica y aquellas otras que conforman el aquífero del maestrat se solapan o intercalan estrechamente o sea estamos hablando de la posible contaminación de un aquífero en una técnica que se denomina fracking y resulta que para la investigación en esta zona que es el que han demanado los permisos de investigación el aquífero se solapa en el estrat donde puede estar ese gas es que no quiero saber es que la gente del territorio no quiere saber cuánto de gas no hay o de ese de no hay es que no lo queremos saber es que queremos tener una agua de calidad como la que tenemos y la agua que utilizamos que pasa señor conseller que ahora a lo que tenemos que tener agua para todos ahora nos sobran recursos hídricos en nuestro territorio es que hemos perdido hemos perdido un poco el norte porque así Hoy se ha justificado la inversión en el aeroporto de Castelló para atraer turistas. Y ahora estamos diciendo que vamos a utilizar el fracking sin gas, pero si eso nos ha enterado todos los turistas. Todos los turistas que pueden llevar los aviones a el aeroporto de Castelló para que vayan a la playa de Peñíscola o para que vayan a visitar el Castelló de Peñíscola, que no vienen. Es que no n'hi haurà ningú en el territori, senyor conseller. Vostè no veu que han perdut el nord? Sabem a on anem? Ho sabem a on anem o no? O depèn de com mos alcem i depèn de lo que siga, mos justifiquem d'una manera o d'una altra? Senyor conseller, vostè, de veritat, i encara que n'hi hauria, és que el que diu en tot el món és que això dura 4 anys, 5 anys i s'acabó. No, de veritat, hem d'assumir aquest risc? Si l'informe del Parlament Europeu mos diu que hem d'utilitzar el criteri o el principi de precaució, que més val no utilitzar-la, esta tècnica, perquè els riscos que comporten no val la pena assumir-los, però no val la pena ni mediambientalment ni val la pena econòmicament, senyor conseller. I si diu que esta tècnica pot anar a evolucionar i que inclús podrà utilitzar-se sense contaminar els aquífers, esperem-nos, esperem-nos a que passi això, no fessem res, no investiguéssem res, senyor conseller, no, no utilitzéssem esta tècnica. Si d'ací 3 anys, 5, 25, resulta que n'hi ha un informe, que n'hi ha informes unàlims que diu no, així no se contamina res i tal, ja ho estudiarem entonces, però ara no podem tindre aquest debat, senyor conseller, perquè els informes és que per on hi hagi contaminació i sobretot en este territori en concret, senyor conseller. Jo vaig a dir-li una cosa, l'altre dia a vostè, en premsa, quan li van preguntar a vostè, senyor Buch, sobre els diners que havien pagat els interessos de l'aval del València, se'n recorden? I vostè va dir, ara no l'havíem fet, no l'havíem firmat, això ho va dir vostè, senyor conseller. I jo no vull que això passi en el tema del fracking, jo no vull que després vostè, de si, 5 anys, de si, 10, tinga que així a dir, és que si fóra hora no l'havíem fet, quan ja, senyor conseller, no hi ha guerra mai. Jo li demano en este tema que féssim el mateix que han fet els seus companys de partit a Lagó i a Cantàbria, perquè no és un problema ideològic, és un problema de respecte al medi ambient i d'escoltar a la gent del territori què és el que volen ser de grans, senyor conseller. Bé, moltes gràcies. Tienes la palabra el senyor conseller. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Pañella, per la aclaració. Bé, jo crec que és que, realment, perquè m'insiste el senyor Abessalduc, és que el fracking, tenim incertidumbre, podem, efectivament, però és que el que li he dit, si és que és fer tres catars, no estem parlant de començar a fer el fracking en mil agujers diferents i generar i començar a taladrar, a fer els microporos a les pèdres. I això ja veurem si es fa. El que es tracta ara és de fer una catar. Jo, el que no comparto amb vostè, ni Pachi López, tampoc, és que no valga la pena saber el que hi ha, és que, per fer tres agujers, però és que això no va a dañar, això no va a dañar en absoluto els acúferos. Si fer una catar, això pot ocorrer de qualsevol altra forma. No té més importància el impact ambient ambiental d'això. La prueba la tenen que països com Alemanya i Dinamarca l'estan fent. Si fues una cosa tan catastrófica com la pintan, no seria práctica, no habría divisió de opiniones. Quan hi ha divisió de opiniones, hi ha dubtes, però no hi ha ni la certidumbre de que és bueno, ni la certidumbre de que és mal. Jo, el que dic és que ara es tracta i es prouba, i es mira a veure què és el que hi ha. Igual que ha fet Pachi López, que jo crec que ha fet bé. O sea, també... O sea, també... O sea, hace... Pero, pues, Pachi... Porque a lo mejor ella piensa que no té gas, no lo sé. Pero aquí parece que sí que hay posibilidad de que haya gas. Y entonces el tema es que nosotros lo que tenemos que hacer es unas catas que prácticamente no tienen ningún impacto, que no van a causar ningún daño al territorio. Porque si es un agujero... Usted me decía que hay un sitio común que es Ogruller. Bueno, pero eso es porque habrán hecho ya la extracción. Pero para hacer una cata, pues, se hará un agujero y luego lo taparán y se acaba el problema y no tendrá prácticamente ningún impacto. Luego ya veremos, como dice usted, esperemos, si la dívida hay que diferenciar, si estamos los dos de acuerdo en que hay que esperar, a ver cómo evoluciona la técnica. Pero de momento hacemos las catas. Usted no tiene la curiosidad de saber si hay 20.000 millones de euros debajo del suelo y yo creo que la mayoría de los ciudadanos y desde luego nosotros sí que tenemos interés en saber lo que hay. Luego, cuando sepamos lo que hay, tomaremos la decisión y la debatiremos aquí tranquilamente. Pero es que ahora prácticamente no se va a hacer ningún daño al medioambiente y, de hecho, si fuese a hacer no se autorizaría. O sea, que también van a pasar las autorizaciones medioambientales y los análisis necesarios para ello. Por tanto, de verdad, yo creo que alarmar a la población diciendo todas las desgracias que pueden ocurrir con el fracking cuando no se va a hacer, ahora lo que se va a hacer es realmente tres catas en tres puntos, pues ya vorén, ya vorén. O sea, de momento se hacen las catas y luego ya volvemos a debatirlo. Si ya le digo, igual somos nosotros mismos una vez vistas las catas los que decimos, mire, no vale la pena, no lo discutimos. O, mientras tanto, se ha visto que aquello no es rentable y no se hace tampoco. Es decir, lo veremos, lo veremos. Pero no vale la pena dejar de saber lo que hay porque eso es una riqueza que tenemos ahí, podemos tener en el subsuelo, si no la hay, pues nada. Pero si la tenemos en el subsuelo, pues es bueno que lo sepamos por si acaso algún día nos hace falta y hay métodos de extracción que realmente, digamos, compensa el perforar el suelo porque no tiene mayor impacto y se puede extraer sin peligro. Pero como ese día no es lo que… hoy no estamos debatiendo eso. Hoy, insisto, lo que debatimos es sobre si podemos autorizar tres perforaciones para sacar conclusiones sobre lo que hay o no podemos hacerlo. Y yo creo que debemos hacerlo y estoy convencido de que realmente la información siempre es positiva. Saber lo que uno tiene debajo del suelo es positivo. Si luego uno decide no sacarlo o sí sacarlo, será una decisión posterior. Y nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que nos citen ustedes para comparecer.